Terráneo, usted lo ha escuchado también a Ricardo Pantel, en la Argentina estas cosas se pueden decir, ¿se puede saber la verdad? Bueno, podría no saberse la verdad, como en el caso Kennedy. Pero a mí lo que me preocupa es que toda esta discusión va oscureciendo lo que es el origen de la acusación de Nisman, que es el acuerdo con Irán. Ahora, Terráneo, usted fue, digamos, la primera persona en la Argentina que dijo acá, no, el problema no era el petróleo, sino que lo que se estaba negociando el gobierno de Cristina con Irán, que era el tema de energía nuclear. Hay una revista brasileña, que en base a fuentes de tres altos funcionarios del gobierno de Venezuela, dicen que efectivamente ese era el problema, el origen de este acuerdo que originó la denuncia de Nisman por encubrimiento. Bueno, lo que yo publiqué no es una hipótesis mía, sino que un año y medio antes de la firma del memorando, en los Estados Unidos, no cualquier persona, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, se dirige por escrito a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, diciéndole que tienen información de que hay una discusión entre Irán y la Argentina con la intermediación de Venezuela a los efectos de suministrarle tecnología nuclear a Irán, que por supuesto estaba bajo un bloqueo en este aspecto de Estados Unidos, de Europa. Y poco después, una ONG dedicada a la política internacional de Washington publica, y eso lo recoge en Miami Herald, insisto, un año y medio antes, que el acuerdo también incluiría levantar las sospechas que caían sobre Irán respecto al atentado con la AMIA. Cuando un año después ocurre esto, es muy difícil no relacionar lo que ocurrió con los antecedentes que anunciaban que esto iba a ocurrir. No, lo habrá escuchado Cristina Kirchner a Timerman diciendo que todas estas cosas no son así, que no se puede probar, que la Argentina es inocente, que el gobierno es inocente. No, 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 bueno, por supuesto, lo he escuchado. Estoy señalando elementos objetivos, no una interpretación mía, son antecedentes publicados. También está publicada la intervención del canciller cuando dice que la Argentina siempre ha combatido la proliferación nuclear, pero que tampoco debe usarse eso como un instrumento para coartar la independencia tecnológica de un país, cosa que Irán, la agencia iraní, celebra como un aval de la Argentina a la posición iraní. Y también un funcionario iraní que se quejó poco antes del memorándum de lo que consideró una calumnia que caía sobre funcionarios iraníes respecto al caso Almia y reclamó una comisión de la verdad. Estos son todos antecedentes. Hay algo que a mí todavía me cuesta entender. No, no tengo respuesta para eso. Es decir, romper el bloqueo en materia nuclear a través de Venezuela. Es decir, que Irán pudiera recibir la tecnología nuclear que le estaba negada. Y por otro lado, eximirlo de la responsabilidad respecto de Amia, eran cosas muy importantes para Irán, logros extraordinarios. ¿Cuál era la contraprestación? ¿Cuál podría ser la justificación para que la Argentina hiciera ambas cosas? Eso no tengo respuesta. Terraño, ahora después vamos a hablar con San, con Michetti, con Margarita Stolbicero, con el tema político que está muy movido. Pero usted escribió una nota la semana pasada donde habla de que como que el que gane tiene que poner las bravas en remojo, tiene que buscar consenso, porque si no le va a ser muy difícil gobernar. ¿Le tiene que ver con esa bomba que estamos pensando de que está Armando Kicillof para el próximo gobierno y Cristina? No solo con eso. Tiene que ver con que se subestima la capacidad del actual gobierno, convertido en oposición, de impedir la función de gobernar. Digo, hoy día, hoy día todavía, la presidenta tiene, según las encuestas, una imagen positiva de casi 30%. El principal candidato, hoy por hoy, del oficialismo, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene más de 30% de intención de votos. La mitad de la Cámara de Diputados va a ser la misma que hoy, los mismos diputados que hoy. Dos tercios de los senadores van a ser los mismos que hoy. El próximo gobierno, naturalmente, no va a tener los poderes que le delegó el Congreso al actual gobierno. Le va a ser muy difícil que le ratifiquen, que le convaliden los decretos de necesidad y urgencia. El Banco Central, sin mayoría parlamentaria, no se puede modificar la composición del Banco Central. ¿Y entonces qué va a pasar? Por eso digo, del otro lado tenemos, hoy por hoy, si hubiera elecciones, ganaría Macri, sin necesidad de alianza. Porque ganaría la primera vuelta, según las encuestas, tiene 35% sobre 31%. Y la segunda vuelta, el voto negativo, el voto anti-Kirchner, lo haría presidente. Ahora, ¿cómo gobernaría con todas estas cosas? Por eso yo pienso que el acuerdo con el radicalismo es un acuerdo bilateral. Porque el radicalismo es la segunda fuerza parlamentaria, porque va a tener más gobernadores, más intendentes. Y hace falta una alianza parlamentaria, incluso, sin la cual no se puede gobernar. Yo creo que eso tendría que extenderse, por supuesto. Ahora, no sobre la base de cualquier cosa. Eso es una alianza porque juntamos tantos diputados, tantos senadores, y podemos enfrentar la oposición. ¿Usted qué piensa? ¿Que tiene que haber un acuerdo programático previo a las elecciones? Por supuesto. ¿De todo, incluso del oficialismo? No, no. Bueno, yo lo que creo es que no se puede haber unidad de programas, ni siquiera entre asociados en una paso, como puede ser la UCR y el PRO. No pueden tener un programa único, porque precisamente son opciones diferenciadas. Pero hay ciertas cosas mínimas que tienen que ser, no solo entre el radicalismo y el PRO, con otras fuerzas también. Yo he estado hablando con varios de los candidatos sobre este tema. ¿Cómo se puede combatir la inflación? Tenemos después de Bielorrusia, el Congo, Irán, Venezuela, tenemos la inflación más alta del mundo. Estábamos hablando, esto que decía Macri, de levantar el corralito. Esto está vinculado, como usted sabe muy bien, a tipo de cambio. Tenemos ese tipo de cambio atrasado, y si lo queremos corregir, eso afecta aún más la inflación. Ahí está la bomba que está dejando el gobierno, ¿no? Así es. ¿Usted piensa que efectivamente está dejando una situación complicada? Claro que está muy complicada. No solo por culpa del gobierno, por las circunstancias internacionales también. Hoy la soja vale la mitad de lo que valía hace tres años. Tenemos un déficit muy grande, mayor del que se declara, lo cual hace imposible incluso pagar los subsidios. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Se emite dinero? Existiendo el problema de la inflación, hay que tomar costos políticos para resolver el problema. ¿Cómo se hace esto sin un acuerdo mínimo? ¿Cómo se combate la delincuencia y el narcotráfico sin un acuerdo que evite que dentro del Parlamento unos digan una cosa, otros otra, se empiece a competir y entran en una anarquía? Porque si nadie tiene mayoría, entramos en una situación anárquica. Ahora, para ir cerrando, Terráneo, la experiencia de la Argentina en los ciclos democráticos demuestra que es muy difícil buscar consensos y lograr consensos dentro del Congreso, ¿no? Sí, por supuesto. No solo en la Argentina. Es siempre difícil lograr consensos. Pero lo que no se puede hacer es decir que no son posibles porque eso es una profecía autocumplida. Yo tengo una experiencia. Hemos logrado, en determinado momento, un acuerdo que está firmado por Sanzi, está firmado por Macri, pero no solo por ellos. Incluso Margarita lo firmó. Lo cual no implica ninguna adhesión política. Hay posibilidad de establecer ciertas políticas de Estado. Por supuesto es más difícil en un momento electoral donde cada uno quiere diferenciarse. Pero yo creo que no hay que darse por vencido, y en eso hay que existir. Por eso depende del futuro del país. Gracias, Terráneo. Gracias por estar acá.